muy buenas tardes nos encontramos aquí en el parque libertad con josé luis corcholata conocido como corcholata aquí en el parque libertad y le estoy entregando 15 dólares que te los envía el chino nelson de estados unidos el chino nelson así que quiero que mostres el dinero y le des la gracia verdad el hasta estados unidos por acá es que mi amigo me está entregando me está entregando lo que son 15 dólares bendiciones bendiciones gracias por esta bendición que nos ha enviado y que dios se lo multiplique al ciento por uno seguiremos bailando para que usted pues diga siempre ve los vídeos siempre los vídeos puedes hacer lo mejor que podamos y también le gusta dice de que salgas también de payaso eso le gusta también a la verdad pues este si este es bonito es bonito lo que es este el ámbito artístico pero sabemos de qué hay gasto que sufragar de maquillaje ya pues este tanto tiempo que me he quedado me he quedado este sin trabajar pues todo lo que ha pasado pues pues lamento los hechos que han pasado pero a la verdad pues muy pronto pues este o tres de lo que es este maquillaje el maquillaje bastante pero a la verdad pues tendremos que salir adelante ver y primero dios él va a venir en junio y quiere bailar con vos aquí lo esperamos aquí lo esperamos en la plaza libertad recuerde que acá lo que es en la plaza libertad pues es un centro de atracción un parque de atracción a donde todo mundo nos puede visitar acá en el parque libertad y pues como espectadores que vengan a espectar pues sí que vengan a ver lo que es el servidor y que acá lo encontrarán bailando gracias corcholapa gracias muchas gracias